Tengo el hígado muy fuerte Que nació para tomar Tengo el hígado muy fuerte Que nació para tomar Y lo tengo tan resistente Que quiero beberme el mar Y lo tengo tan resistente Que quiero beberme el mar Pero en cambio el corazón Tú me lo has debilitado Y hoy por culpa de un amor Es corazón alcoholizado Y hoy por culpa de un amor Es corazón alcoholizado Dejó el corazón alcoholizado Por la ingrata que me dejó Dejó el corazón alcoholizado Por la ingrata que me dejó De guayabo, de guayabo Así es como vivo yo De guayabo, de guayabo Así es como vivo yo Con Paribarra Y toda la raza cumbiamera En la Colombia ¡Mirador! Tengo el hígado muy fuerte Que nació para tomar Lo tengo tan resistente Que quiero beberme el mar Lo tengo tan resistente Que quiero beberme el mar Pero en cambio el corazón De guayabo, de guayabo Así es como vivo yo De guayabo, de guayabo Así es como vivo yo Y por ti seguiré viviendo Morena ¡Dale, Fuentante!